Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente. Mi nombre es Adriana, transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh, desde la página de Facebook y nuevamente acá en este espacio, Café Literario. Nosotras tenemos nuestra cita cada dos semanas y como ya es costumbre en este taller, siempre saludamos a las primeras personas que se acercan a esta transmisión en vivo. Así que voy a cumplir con el ritual, con nuestra rutina y saludo muy especialmente hoy a Berta Viver, a Cora Axenfeld y bueno, si hay alguien más allí que me ponga que está conectada o conectado, así en estos primeros minutos nos podemos saludar. Como verán, si miran lo que tengo acá atrás, van a ver que tengo una ventana con verde. Estoy transmitiendo desde la página del Siam y estoy transmitiendo desde el edificio del Siam. Así es, desde Uriburu, ¿sí? En directo y compartiendo este espacio con ustedes. Así que bueno, para mí un verdadero placer y por supuesto también hoy con mi taza de café modelo oficina. Así que voy con mi jarro de café por todos lados para por supuesto también seguir la tradición de este taller que es Café Literario. Un saludo también para todas aquellas personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar en YouTube, como Sian Hofesh Personas Mayores. Pueden dejarnos allí sus comentarios también y regularmente van a encontrar este taller y otros. Aprovecho ahora que se están acomodando allí desde sus casas, subiendo el volumen de los auriculares, del celular o de la compu. Van a ver en estos días, ya hemos comenzado hace unas semanas, bueno, a tener una modalidad mixta. Algunos talleres, algunas propuestas, algunas actividades especiales las estamos realizando ya en forma presencial en el centro. Así que bueno, por ahora tenemos que seguir manteniendo una inscripción y la inscripción se puede hacer por WhatsApp. En nuestro WhatsApp dejan sus datos y allí van a ser derivadas con alguien del equipo para hacer la inscripción, que es algo muy sencillo. Y les recomendamos que lo hagan por WhatsApp. También nos pueden dejar alguna duda, si quieren, a la gente que todavía no se inscribió al centro, pueden dejarnos a través del Messenger o aquí mismo en este vivo en comentarios. ¿Sí? Por ahora y por algún tiempo más no podemos tener el cupo abierto, sino que bueno, tenemos que cumplir los protocolos y las normas de inscripción. Por otro lado, vamos a seguir con algunas propuestas virtuales, vamos a ir modificando semana a semana. Ustedes saben que todos los momentos de transición son momentos complejos, que también requieren de mucha adaptación de parte de ustedes y de parte nuestra. Pero bueno, acá un poco en nombre del equipo también para decirles que vamos a tratar que este tránsito sea lo mejor posible, lo más amable posible, lo más enriquecedor posible. Y que de a poquito las propuestas se vayan ampliando y que también podamos seguir comunicándonos con aquellas personas que están muy lejos o que por alguna razón no pueden movilizarse. Y la idea es seguir manteniendo algunos espacios, algunos lugares para que puedan seguir con nosotros y con nosotras, con el SIAM. Nos hemos acompañado durante un largo año y medio. Y bueno, la idea es seguir haciéndolo y ampliando nuestro alcance y ampliando la diversidad de propuestas. Eso es un poco la idea, pero bueno, se necesita tiempo, se necesita reorganizar muchísimas cosas. Y bueno, contamos con ustedes para acompañarnos también en este momento que está bueno, sin duda, pero que bueno, que requiere también mucho de nosotras y de nosotros. Bien, nos vamos a meter un poquito en el tema de hoy. Hoy vamos a compartir alguna información. Es una mujer, novelista, poeta, dramaturga, ensayista, guionista y sigue la cantidad de ocupaciones. Es una mujer, traductora y activista feminista, nacida en Austria en 1946, un 20 de octubre de 1946, austríaca, como les decía recién. Hoy cuenta con 75 años, ¿sí? Y su nombre es Elfriede Gelinek. Elfriede Gelinek. Como siempre hacemos en este espacio, vamos a complementar algo de información después a través del WhatsApp, a través de nuestra página de Facebook. Hoy vamos a hacer un planteo general sobre esta autora y tengo que seguir saludando porque sigue entrando gente. Acá está Vivi Ornes, mi compañera. También está Raquel, Slupski, Eva. Y bueno, hay gente que ahí me pasó el chat. Me encanta poder seguir compartiendo con ustedes este espacio. Y muy agradecida que a pesar de tantos cambios, sigan allí conectadas. Raquel, Raquel desde Israel, que ya es habitué, Raquel, ¿eh? No solamente comparte y está presente y conectada en Café Literario, sino que también está en otros talleres en vivo. Así que un abrazo muy especial a Raquel desde Israel. Y les contaba, chicas, las que llegaron después, que hoy vamos a dedicarle esta emisión de Café Literario a Elfriede Gelinek, con J y K final. Elfriede, austríaca de 76 años, que ganó un premio Nobel a la literatura en 1983. Va a ganar el premio Nobel de literatura. Fue la décima mujer galardonada con el premio. Hubo nueve mujeres antes que fueron galardonadas con el premio. A ella se le concede el premio Nobel de literatura el 7 de octubre del 2004. Una mujer muy, muy particular. Una polémica en su forma de pensar y en su forma de escribir. Y ahora les voy a contar un poquito por qué. Vamos primero a plantear un poquito los datos más biográficos. Elfriede tiene raíces checo-judías. Se cría en Viena. Su madre tenía ascendencia rumana-alemana, de origen católico. Y su padre de ascendencia checa y judía. Ahí va, en Viena va a recibir sus primeras clases de ballet y francés. Y elfriede va a recibir una amplia formación musical. En 1960 va a iniciar sus estudios de piano y conservatorio. En el Conservatorio de Viena de piano y composición. Y después de cursar el bachiller, se va a matricular en la Universidad de Viena. Y cursar estudios de ciencias del teatro e historias del arte. Después les voy a mencionar, por supuesto, como siempre hacemos, la fuente de donde tomo esta información. Sus inicios en el ámbito de la lírica fueron en 1967 con una colección de poemas titulados Las sombras de Elisa. De todas maneras, elfriede va a dejar la poesía, o sea, se va a dedicar a la poesía cuando era una veintiañera. Y después, a medida que fue avanzando en la vida y que se hizo una mujer ya madura, va a realmente incursionar en distintos lenguajes. No solamente en lenguajes literarios. Ella va a manejar el lenguaje musical. Y podríamos decir que era una mujer que componía música escribiendo literatura también, como una de sus características. Va a escribir para revistas literarias antes de la publicación de su primer libro. Su primer libro lo va a publicar en 1970, cuando tenía unos veinticuatro años. Y el primer libro se tituló Somos reclamos, baby. Ese va a ser su primer libro publicado. Además de tener una gran obra narrativa, también va a escribir teatro, como les decía antes. Y donde va a tener así el gran reconocimiento, en el momento que va a hacerse muy conocida, va a ser cuando se lleva al cine, ahí va a empezar a tener un reconocimiento fuera de Austria, va a ser llevada al cine su novela La Pianista. La Pianista la escribe El Friede en 1983, y con La Pianista va a ganar, como les decía antes, el Premio Nobel de Literatura, y La Pianista va a ser llevada al cine. Una película memorable, ahora no recuerdo en este momento por quién dirigida, pero sí me quedo, y me quedé, con la imagen de la protagonista, ¿sí? Una Isabel Hubert soberbia realmente en esta película. La película se llama La Pianista, y en castellano creo que salió en castellano con el título de La Profesora de Piano, ¿sí? Aprovecho acá también para saludar a Betty Albornoz, que también está acá con nosotros. Con nosotros, ¿quién más? A ver si veo a alguien más. Hilda también está sumada, Raquel Rosenberg, de Caballito, me dice acá, muy bien, desde Caballito, muy bien. La otra Raquel, desde Caballito. Me encantan cuando me ponen dónde están, ¿eh? Yo hoy estoy en Balvanera, ¿sí? Hoy me trasladé de Palermo a Balvanera y acá estoy, ¿sí? Así que me encanta que me pongan en el chat, ¿sí? Dónde están en este momento. Y por supuesto también me pueden poner si están tomando un café, si están tomando un té, si conocían, si conocen a esta escritora, a esta dramaturga. Vayan poniendo ahí en el chat, así realmente podemos armar este diálogo colectivo que tiene que ver con una transmisión en vivo. Y en estos tiempos, ¿no? Que, bueno, que empiezan muchas actividades presenciales también. También pensar en sacarle el jugo a estos espacios que no tienen los encantos de lo presencial, pero sí tienen los encantos de lo virtual. ¿Qué quiere decir? Que en este momento hay alguien en Villacrespo, hay alguien en Balvanera, y hay alguien en Israel que estamos conectadas en el mismo momento, ¿sí? Y eso es maravilloso. Entonces, me parece súper interesante poder sumar siempre todo este aprendizaje que hemos realizado a lo largo de este largo año y medio en pandemia. Creo que hay que capitalizarlo y no perderlo, ¿sí? Y seguir utilizando los recursos de la virtualidad. Me parece que ahí tenemos un enorme desafío. Tanto ustedes como yo también, y como quienes promovemos este tipo de encuentros. También está Susana. Bien. Muy bien. Y acá, eso es lo que me gusta cuando escriben en el chat, porque ustedes completan lo que yo no sé, lo que no pude buscar. La dirige Michael Haneke. Michael Haneke, debe ser, supongo es alemán. Haneke. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Susana Gladys-Biasini, por el aporte. Acá me saluda Elena, desde Villacrespo. Bien. Muy bien. Es austríaco, el director, me dice Susana. Bien. Ahí se va completando este patchwork, este mural virtual, que es que cada una de ustedes vaya sumando información. Desde San Cristóbal, Eva. Uy, hoy estamos más cerquita que otras veces. Desde San Cristóbal. Me encanta. Bien. Hoy va a ser un poco así este vivo, más desprolijo que de costumbre. Así que, bueno, van a saber disculparme, porque tengo muchas ganas de esto, ¿no? De que ustedes puedan también presentarse desde allí. Y lo que no lleguemos hoy, lo seguiremos después. No hay ningún problema. Yo soy de Boedo, dice Raquel Slutsky. Bienvenida, Raquel, y bienvenido al barrio de Boedo, acá representado por Raquel. Bien. Ahí ven que tenemos distintos barrios y distintos lugares, ¿eh? Algunos tan remotos como Israel. Bien. A ver. Ahora tengo que leer a todos, porque si no se me van a enojar. Sila Góler, dice, la primera vez que me contacto estuve hace mucho con vos en el taller de memoria. Uy, hace mucho que no doy los talleres de memoria. Soy Cecilia de Balvanera. Bienvenida, Ceci de Balvanera. Qué lindo verte. No te veo, pero es como si te viera. ¿Sí? O sea, el error es porque en realidad te estoy viendo a través del chat, a través de tu texto. Muy bien. Susana dice, estoy en la boca tomando un rico té con stevia. Qué bien ahí. Ah, apareció mi amiga acá, Marta Rosso, que siempre nos acompaña. Dice, la cinta, la cinta blanca, el director de la cinta blanca, que es imperdible. Una película terrible, por un lado, pero que nos ayuda a comprender mucho cómo se fue gestando el nazismo, ¿sí? Y ahí me la dejás picando, Marta, desde el Congreso, porque el Frié de Gelinek tuvo que enfrentarse a la extrema derecha austríaca y fue perseguida, ¿sí? Fue perseguida por, bueno, por ser una mujer que claramente manifestaba sus ideas de izquierda. Y fue perseguida y sus publicaciones fueron prohibidas, ¿sí? Un político bastante complicado, ¿sí? En todo, en una, con una ideología nazi, ¿sí? Que, qué bueno, que no le gustaban algunas manifestaciones del Frié de. Y acá se va armando, ¿no? Este perfil y acá, ¿no? Esto que aporta, que aporta Marta recién, ¿no? El director de La Cinta Blanca. Y, bueno, un poco esto es este espacio, ¿no? No solamente circunscribirlo a los textos literarios, a un libro en papel o a un libro digital, sino también cómo aparece allí el lenguaje cinematográfico. Y yo les decía hace un ratito que el Frié de manejaba y maneja, ¿eh? Porque es contemporánea y vive, ¿sí? Varios lenguajes y todos con mucha singularidad y con mucha inteligencia. Algunas de sus preocupaciones fueron la crítica social, el análisis de la condición de la mujer y el desarrollo de un lenguaje propio. Muchas veces, ese lenguaje va a devenir el verdadero protagonista de sus obras. Los protagonistas, de alguna manera, son la excusa para poder decir lo que el Frié de tiene para decirnos, ¿no? Bueno, como les decía recién, va a tener, además de contar con una familia, fundamentalmente de su papá, ¿eh? Su papá fue perseguido por los nazis y varios de sus, de miembros de su familia fueron víctimas del holocausto. Por ejemplo, nuestra autora de hoy, además de ser feminista, y como les decía, bueno, claramente ella se postulaba como una mujer de izquierda, va a sufrir ataques de, no tenía el nombre, ahora lo tengo, de Hor Heider, ¿eh? Que fue el que, quien prohibió sus obras en los teatros públicos austríacos. Recién hace un ratito les mencioné que ella también escribe dramaturgia. Y durante el periodo que estuvo este señor, digamos, con mucho poder, fue prohibida, ¿sí? Sus obras, concretamente. Va a ganar también, en 1998, el premio George Buechner, la más alta distinción de la lengua alemana. Entre sus novelas figuran los amantes, los excluidos y el ansia. Además, bueno, la poesía, la novela, el teatro, también, también incursiona en el terreno cinematográfico, supervisando guiones, y también le gusta el lenguaje radiofónico. O sea, una mujer que utiliza distintas formas de llegada, distintas formas de llegada a través del arte. No se queda con un solo lenguaje, sino que va a estar en las distintas formas de expresión, en las distintas formas artísticas de expresión. También tradujo al alemán a autores estadounidenses, ¿sí? Entre ellos, toman panchón. Bien, hasta acá, como muy rapidito, así un paneo muy general del Friede Gelinek, para quienes recién se conectan. Premio Nobel de Literatura, como les dije antes, tuvo esta distinción gracias a su novela La Pianista. Vamos a meternos un poquito ahí con La Pianista. Y, por supuesto, estoy con un ojo ahí, y con un ojo no dejando a nadie afuera. Anticipé que este iba a ser un vivo, más que nunca, espontáneo, en el sentido de poder realmente hacer que ustedes pasen a este lado de la pantalla. Así que voy a saludar a Susana Ochman, a Eugenia Chaquiel, y a todas las personas que tal vez se conectaron y no tienen ganas de presentarse. Son igualmente muy bienvenidas a este espacio. Me quiero meter un poquito con La Pianista. La Pianista va a... No les voy a espolear la trama, no les voy a adelantar el argumento, a quienes no, porque puede haber gente que no haya leído la novela o gente que no haya visto la película, así que prometo que no voy a meterme demasiado con la línea argumental, pero sí, sí, plantear cuál es la idea de la escritora, porque lo he dicho en notas y entrevistas que he consultado, ella va a explorar y hacernos explorar a lectoras y lectores un universo que, al menos para quienes, como quien les habla, no pertenece en el mundo de la música, el mundo lírico, el mundo de los concertistas y las concertistas, un mundo de una disciplina férrea, de una gran competencia, de una gran competencia y de jornadas de ensayo y de entrenamiento interminables, donde muchas veces eso hace que las personas que tienen que estudiar un instrumento, por ejemplo, para dar un caso, se aísla mucho, ¿no? No pueden muchas veces estar pendientes de su familia o tener una vida social o desarrollarse en otros intereses. O sea, hay mucho renunciamiento quien dedica su vida a la música y acá lo que va a plantear la autora y que por eso se ganó también amigas, amigos y enemigos, ¿por qué? Porque ella va a plantear que la sociedad austríaca, una sociedad que siempre propuso la cultura como gran estandarte, ¿no? Y específicamente también va a desarrollar la sociedad vienesa, ¿sí? Con ese lustre cultural. Va también a ser una sociedad profundamente discriminatoria, no solamente con las mujeres, y una sociedad donde muchas veces muestra un aspecto muy interesante como es el cultural, pero soterráneamente, por debajo, mucho dolor, mucha discriminación, mucha estigmatización, antisemitismo. Tenemos ahí un caldo subterráneo que esta autora va a mostrarnos, pero a veces lo va a hacer sin ni siquiera decir que lo está haciendo. Y en la pianista lo va a poner el foco en dos mujeres. La protagonista, que es esta profesora de piano de una mediana edad, entre los cuarenta y pico de años, y la relación que tiene esta mujer con su madre. Y la relación que tiene con la música, con su profesión. Y la relación que tiene con otras personas en el ámbito educativo. Hoy voy a estar muy enigmática en relación al argumento, porque, bueno, mi interés es también que quienes no hayan visto la película o no hayan leído la novela, se acerquen al material y lo disfruten. Y en todo caso, después me cuenten si están de acuerdo con esto que decimos en este momento. Acá dice Susana, se trata de una doble vida, exactamente, Susi, este doble estándar. Esta doble vida y esta doble moral, ¿no? Por un lado, la rectitud, la... no me sale ahora la palabra, lo excelso, ¿no? Llegar a los niveles más altos de rendimiento intelectual, ¿no? Pero, claro, tanta exigencia, tanto rendimiento, siempre tiene una cuota de fachismo, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ella va a retratar esa sociedad que ella conoció y conoce muy bien. El Friede es una persona activa, crítica. Y, bueno, como ocurre con esto, ¿no? Habrá quienes compartan sus ideas y habrá quienes no y eso está muy bien. Tal vez lo que podemos objetar es si las obras de teatro, ¿no? Tienen que ser prohibidas, ¿no? Hasta qué punto una expresión artística, que esto lo hemos trabajado mucho en este espacio, hasta qué punto como espectadores, ¿no? Como lectoras, como lectores, permitimos que esto suceda, ¿no? Como que tendríamos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y no permitir que nos censuren y que, en todo caso, cada uno y cada una, cada persona adulta pueda elegir lo que va a decidir ver o dejar de ver porque puede estar o no de acuerdo con los valores que se transmiten en estas obras. Es un tema muy interesante que muchas veces nos hemos referido. Si las obras de arte son tomadas como tal, si las expresiones artísticas son tomadas como tal, o las mezclamos con la vida real y si juzgamos a los artistas, a las artistas, a los intelectuales, los juzgamos como si fueran personas con las cuales vamos a elegir compartir la vida, ¿no? Me parece que ahí vale la pena hacer esa diferenciación. Sigue compartiendo Susana y dice, tanta exigencia, tanta disciplina, le hicieron tener deseos de conocer otras formas de vida. Ahí está, ¿no? Como muchas veces la represión, la opresión, la censura, contrariamente a lo que se propone, genera, estamos hablando del ámbito artístico, ¿no? El ámbito literario, genera más expresiones artísticas, literarias, ¿no? Como si a veces funcionara como un nutriente, ¿no? Es interesante esto de cómo muchas veces lo que se intenta sofocar termina encontrando distintas vías de expresión. Y es interesante pensarlo en distintos ámbitos, ¿no? Hoy hablamos del frío de Gelinek, en otro momento podemos estar hablando de un poeta, de un filósofo, de una escritora, de una pintora, de una bailarina, no importa cuál sea la disciplina y el arte, lo importante es esto, ¿no? De formas de expresión y tomarlo como eso y con absoluta libertad poder elegir conocerlas o no o descartarlas, ¿no? Eso me parece que es interesante y que, bueno, es un tema recurrente en este espacio porque nos metemos casi siempre con figuras polémicas. la literatura difícilmente pueda separarse de realidades sociales, ¿no? La literatura está ahí como un puente, ¿no? Como un puente de expresión y muchas veces de poder denunciar ciertas cuestiones, ¿no? Y a veces tenemos casos muy lejanos y a veces casos más cercanos en el tiempo y geográficamente, ¿no? De escritoras e inscriptores que usaron la literatura en el buen sentido como un trampolín para poder denunciar cuestiones que tenían que ver con persecuciones ideológicas. Otro tema que me interesa comentar de esta mujer tan compleja, tan variada, tan multifacética, bueno, como les dije antes, ella también tiene una sólida formación musical, o sea, desde los primeros años de su vida ella va a estar orientada hacia la ejecución musical. Piano, órgano, guitarra, tengo que leer para no olvidarme ningún instrumento, violín, viola, va a obtener el diploma de organista en el Conservatorio de Viena. Muchas veces, y acá anudándolo con la sobreexigencia, ¿no? Con entornos muy rigurosos, muchas veces el friede de joven tuvo que discontinuar sus estudios por padecer lo que en ese momento le dijeron que eran trastornos de ansiedad. Incluso llegó a tener que aislarse en casa de sus padres por todo un año para poder recuperarse de este trastorno de ansiedad. y acá viene la parte que me gusta compartir, todo me gusta compartir, pero esta es la parte y que también hablamos mucho en este taller de la pata terapéutica de la literatura, la literatura como un lugar de poder expresar también dolor, poder expresar sufrimiento, poner en palabra el dolor. ella va a empezar a escribir en esa etapa de su vida, siendo muy jovencita, aislada en la casa de sus padres por recomendación médica, con trastornos de ansiedad, y va a empezar su trabajo literario como una forma de terapia, ¿sí? y acá viene el dato de color que yo sé que más de una ahí y más de uno les va a gustar y tal vez quien ya lo conoce, bueno, lo va a concordar conmigo o lo voy a hacer recordar. ¿Saben quién fue el médico pediatra que la atendió por este trastorno de ansiedad? Un médico pediatra que va a descubrir y va a acuñar un síndrome dentro del espectro autista y que le va a dar un nombre a ese síndrome muy particular, lo va a diferenciar del resto del espectro y va a estudiarlo profundamente. Ese médico psiquiatra, pediatra, la atendió a Alfreda Gelinek cuando ella sufre estos primeros trastornos de ansiedad. A ver si alguien ahí del otro lado me puede contestar ahí. Es un juego, ¿no? No es una pregunta, lo voy a decir, pero si alguien ahí está atento, atenta, aprovecho para saludar a Jorge, también a Mirta, ¿sí? ¿Quién fue quien pudo acuñar y hasta el día de hoy utilizamos exactamente Asperger, Asperger, Marta, Asperger, recibe el síndrome de Asperger o Asperger, se llama así en honor a quien lo tipifica que fue este médico y que atendía a el frié de Gelinek. ¿Y por qué lo cuento esto? Más allá del dato de color, como lo llamo yo, perdón, el dato curioso, es también qué importante es poder contar, ¿no? con recursos intelectuales, con recursos sociales para tener el apoyo necesario todas las personas necesitamos ese apoyo para poder encontrar un lugar de expresión, un tiempo, un ritmo, una forma y ella pudo hacerlo, pudo hacerlo porque, bueno, hubo quien dijo un padre, una madre, ¿no? que pudo estar allí, un profesional que pudo acompañar y más allá del talento con el que ella contaba, desde ya que sí, que era una mujer que de chica ya contaba con una inteligencia superior, pero qué hubiese pasado con ella si no hubiese tenido toda esa batería, ¿no? de apoyo y que le permitió encontrar su modo y bueno, hoy es una mujer, como les decía al principio, de 76 años que hoy está cumpliendo años y con una producción artística increíble, una mujer que ha dado y sigue dando que hablar y que no tuvo pelos en la lengua y que se metió también con cuestiones muchas veces difíciles de poner en palabras, difíciles de mostrar en una novela y ni hablar que lo encarne también una mujer. Entonces, bueno, una mujer que le gustaban los caminos difíciles para ir sintetizando. Aprovecho también para saludar a Betty que también está acá, Betty de Misraji. En general, en este espacio saludamos al comienzo, después ya dejamos el saludo, pero bueno, hoy como les dije, en esta transición, hoy no estoy transmitiendo este vivo desde mi casa, estoy transmitiéndolo desde este lugar que para muchas y muchos de ustedes es un lugar muy querido así que lo quería compartir con ustedes. Parte del equipo está aquí, parte del equipo está en forma virtual, seguimos conectadas y conectados de todas las formas que podemos y bueno, me parecía que esta ventana también de alguna manera para quienes conocen el centro en forma física, quienes venían en forma presencial lo conocen y bueno, también de algún modo invitarlas e invitarlos a que bueno, que también a medida que vamos avanzando en los protocolos y que va mejorando la situación sanitaria, bueno, también puedan ir de a poquito acercándose a conocernos también en forma presencial. bien, hay saludos allí, a ver, sí, Marta, ahí contesté, a veces contesto con un poquito de atraso, con un poquito de delay, por esto de que no llego a leer los chats en el momento, además de, les comenté antes, creo, sí, que no solamente tenemos la novela ganadora del premio Nobel de Literatura, sino también recomendables son los amantes, los excluidos y el ansia, y les recomiendo que se metan en YouTube, no solamente para ver grabada, grabado el programa de hoy, sino también si buscan en YouTube, en la barra de búsqueda donde está la lupa, que busquen con el nombre de la autora y van a encontrar también material interesante, hay que tratar de conseguirlo subtitulado, ¿sí? Bien, acá dice que se le cortó a Susana, me parece, Susi, que es algún problema tal vez con tu servidor, acá estamos bien, aparentemente está todo bien, pero bueno, no, ahí está, está todo bien, Susi, igual estás de este lado porque el chat ya está viéndose, puede pasar esto que a veces es intermitente, siempre está la pata tecnológica que le dedicamos siempre unos segundos, pero bueno, todo lo que hemos aprendido durante este tiempo y lo que sin duda seguimos aprendiendo, ahora el desafío es poder articular esta modalidad, a mí hay una palabra que me gusta mucho usar para este nuevo desafío que tenemos, que no es mía, la expresión, la tomé, que se usa mucho en tecnología y en comunicación, que es el modo anfibio, los anfibios, son esos animales que se mueven tanto en el agua como en la tierra, ¿no? y así se llama cuando participamos, generamos, participamos de actividades ya sea en lo presencial y también en lo virtual y este es el modo anfibio, movernos en estos dos mundos que bueno, que no tienen por qué ser opuestos, son complementarios y son recursos que llegaron para quedarse y para que sigamos usándolos, y bueno, de alguna manera optimizar esta posibilidad que hoy mujeres y hombres del siglo XXI nos ha tocado transitar un hecho histórico que es esta pandemia, esta situación sanitaria, pero también en relación a nuestros antecesores tenemos una gran ventaja.